Desesperados por el mal estado en que se encuentra la carrera 13A entre calles primera y tercera en el barrio El Cadillal de Popayán, los habitantes de ese sector decidieron cerrar la vía en protesta por el problema que padecen. Le exigen a la alcaldía de Popayán el arreglo inmediato del tramo de la calle donde se han formado huecos los cuales han provocado múltiples accidentes, además de la afectación a sus viviendas. Los habitantes de ese sector colocaron llantas, canecas y guaduas con cintas para evitar el tráfico de vehículos, igualmente para que la calle no se siga deteriorando por la cantidad de aguas hervidas que allí se represan en época de invierno y el polvo en temporada seca. Televidentes un saludo muy especial, nos hemos trasladado aquí al barrio El Cadillal exactamente en la carrera 13 con calles primera y tercera. Hace mucho rato desde el año 2016 pues les han garantizado que les iban a pavimentar esta calle que tenía unas grandes afectaciones, se hizo la reparación de las redes de alcantarillado pero ahí el pavimento, la capa asfáltica nunca llegó. Estamos con varios habitantes de este sector. Jorge Rosendo, cuéntenos, decidieron ustedes cerrar la calle porque pues ya no aguantan más los daños para sus viviendas. Sí, lo que pasa es que pues ya se hicieron los trabajos pertinentes que era el acueducto y el alcantarillado que era lo que más molestaba el gobierno para poder hacer la pavimentación. Se hizo esa diligencia, ya tenemos el alcantarillado y el agua nueva con la tubería nueva que se colocó pero hasta el sol de hoy solamente nos han visitado los políticos con promesas, promesas y promesas y no se ha hecho nada. Decidimos cerrar la calle primero por seguridad, segundo porque pues prácticamente esto es una calle como ustedes la pueden ver llena de relleno. La misma gente viene a echar a los huecos escombros y vainas y eso es una vaina molesta porque aquí tenemos la visita de los perros que vienen a las calles a ensuciar aquí tanto escombro que hay y la vaina es de que también necesitamos ya cuánto tiempo que se le ha metido la mano a esto y no nos han colaborado con la cuestión del pavimento y es una calle como usted la ve que es una calle bonita, sancha y son una cuadra larga pero no nos han dado solución sobre la cuestión del pavimento. Cerraron ustedes porque el circular de los vehículos pues están afectando sus viviendas. Claro, eso pasan carros pesados cuando tapan las vías por otro lado se transcurren por aquí los carros que suben o bajan, transporte urbano, los colectivos, hasta camiones y eso vibran y se llevan las cuerdas. Cada rato nos ha tocado que mirar las cuerdas de los postes, nos dañan las cuerdas de la energía, del teléfono, de la televisión, cualquier cosa, muchos daños hacen. La chiva, los camiones que se meten por aquí, entonces ese es otro motivo que pues también decidimos cerrarla para eso. Mire, esta calle lleva yo creo que hace 40 años más o menos la pavimentaron, de los barrios más conocidos de la ciudad de Popayán, de los sectores populares, centrales y han pasado las administraciones públicas y sinceramente a nosotros nos tienen olvidado. Es una calle inclusive así como ustedes la pueden tomar pequeña, hasta donde se tomaron el otro día eran menos de 100 metros que tiene la calle y nunca, nunca, nunca se han acordado de esta callecita para cobrar los impuestos de catastro, eso sí, yo creo que los más elevados los tenemos en este barrio, recibos comerciales y nada, no se acuerdan de nosotros, pero para nada. Entonces hemos tomado en protesta el cierre de la calle, como ustedes pueden ver, por el frente se cerró para que no entren camiones grandes, que es que la mantienen más dañada y por el lado de la parte de atrás, dentro de los vehículos de la cuadra y uno que otro vehículo que desea parquearse. ¡Gracias!